Ándale, compadrito, se llama tú, dice No sé lo que espero Si tus ojos no te miran, yo me desespero Si me llevan un momentito, un momentito que me muere Si tú no te miran, yo me estoy dulce, te Si quieres, tú me bebe Esos labios que te esperan, es eso de ver Si tú solo llevas a verte, te dirías Porque ya no eres lo de ver De la sala de comunice, comunice Te conocí de la nada Pero por ver tu mirada Tú, nadie más que tú No necesito ni nadie Y fue lo de cali de mirar y te Tú, nadie más que tú Próximamente el 10 de enero, compadrito Tú, solamente tú Te conocí de la nada Primero pruebe tu mirada Tú, nadie más que tú Tú, no necesito de nadie Que puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Sigue la música bonita De las grabaciones De las grabaciones de los videos oficiales Ahí se los cargamos en las redes sociales Su amigo Dini Subcast Y sus parientes En todas las plataformas digitales Ya se encuentra, compadrito Siga masita con un invento, dice Que por mañana me llamo Con calma y con calma y con calma Con calma y con calma y silencia Con calma y con calma y con calma y con calma y silencia Con calma y 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 con calma Mañana no saliamos, loco de detalle Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle ¿Por qué estás apelada a invitarme un amante? ¿Por qué estás apelada a invitarme un amante? ¿Por qué estás apelada a invitarme un amante? Mañana no saliamos, loco de detalle Mañana muy temprano me puedes olvidar y arrojarme a la calle ¿Por qué estás apelada a invitarme un amante? ¿Por qué estás apelada a invitarme? No saliamos, loco de detalle No saliamos, loco de detalle No saliamos, loco de detalle